Se ocurrió cerca de las 16 en Villa del Parque, allí en el departamento de Godoy Cruz, cuando este hombre, identificado como Leonardo Molina, se dirigía hacia la casa de un familiar cuando fue interceptado por un sujeto que horas después fue detenido. Este sujeto le disparó directamente y si bien algunos familiares de Molina intentaron llevarlo al hospital Lencinas, que está muy cerca de allí, lamentablemente llegó sin vida a ese nosocomio. Bueno, es donde constataron que tenía un disparo en el tórax, como bien decías, Julián. Allí se comenzó con diferentes allanamientos en la zona porque estaba identificado el sujeto que había sido el que disparó contra Molina, inclusive algunos que lo conocían lo identificaron como Joel José Sosa Pizarro, de 27 años, quien vive en las calles Paraguay y México, o en esa zona, y es donde se realizó un allanamiento. Cerca de las 20 fue capturado por personal policial y también de homicidios quienes trabajaban en el lugar y de esta manera pudieron establecer qué podría haber sido el móvil de este ataque. Lo que se dice por ahora, esto por supuesto que es una información que es muy reciente, ustedes entenderán que hace un poco más de una hora que han detenido a este sujeto, que ya ambos, tanto Molina como Pizarro, tenían un prontuario interesante, ¿no? Y se dice que Pizarro habría robado un celular de Molina, y que Molina hace unos días había ido hasta la casa de Pizarro, quien le propinó una golpiza. La discusión habría quedado ahí, pero parece que Pizarro no conforme, fue a buscarlo directamente y es por eso que le habría disparado. Ese sería un poco el móvil de este asesinato. Una venganza, digamos, Sofía, por el robo, por la paliza que le dio, es una de las posibilidades. Un ajuste de cuentas, ¿no? Claro, un ajuste de cuentas, sí, como se conoce, un ajuste de cuentas, en donde, bueno, Sosa Pizarro termina siendo hoy esta persona detenida, el principal sospechoso de este crimen, y bueno, será la justicia la que determine su responsabilidad penal.